La terminación, difícil, muy difícil, pero esto se dio debido a la sentencia que se libró ayer y por cierto la vamos a recordar junto a ustedes. Adelante. Anoche en Bailando por un Sueño vivimos una gala de sentencia llena de emociones. La verdad que estoy mucho más tranquila y a darle todo en la pista, ¿no? Y cambiamos la coreo como tal quería el jurado, así que espero que le guste, la verdad. Yo asumo la sentencia justa, no cumplimos las reglas y espero que lo que ahora hemos preparado con el coach les guste. Giovanna Chávez volvió a la mesa de jurados como invitada especial y desde ya tuvo algunas diferencias con Mariano de la Canal. A eso está el refugio, para generar que los chicos se puedan mostrar. El refugio está para que los chicos lloren, la verdad que yo nunca he visto que en el refugio se diviertan, todo es llanto, llanto, quejas, quejas. No, estás mal Giovanna, no sé qué canal estás mirando porque en el refugio la pasan genial los chicos. Obviamente Mariano tiene su punto de vista y es totalmente respetable, pero por la experiencia de haber participado en un reality de esta naturaleza, de haber sido jurado en reality de esta naturaleza, definitivamente la última palabra, hagas lo que hagas, sepas bailar o no, tengas carisma o no, lo define la gente. Anita Tapia priorizó su sueño y decidió hacer caso a las correcciones del jurado. Lo voy a hacer por mis sueños, he pensado mucho y creo que si se trata de un bebé, creo que todos daríamos todo y he pensado que tengo que darlo todo. Las complicaciones llegaron para Gabriel, quien tuvo que presentarse con Claudia Vargas. El final se inicia, salió sucio como se vio, pero la verdad yo me sentí bien, me sentí cómodo, bailé con todas mis fuerzas, me sentí feliz. El jurado decidió salvar a Anita Tapia y los gemelos. ¿Era el resultado de esta noche? La verdad no, he estado con parejas muy fuertes, gemelos, hablando de Álvaro. Estamos muy felices, muy agradecidos con todo el jurado, de verdad, valoraron nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Muchas gracias a todos y de verdad nos esforzaremos y tomaremos en cuenta todo lo que nos dijeron y les prometemos mejorar cada vez más y más. Quedando en eliminación, Marina Palomino y Gabriel Canedo. Bueno, la verdad era un poco esperado, sé que los gemelos realmente la rompieron y hablando de Anita, la verdad que bailó muy bien, tuvo el perreo que ella no quería hacer y dio todo su corazón y lo hizo, así que eso obviamente se valora. Difícil la situación, muy difícil, pero yo sé que Bolivia, bueno, la gente de Bolivia y La Paz, ayúdame, va a confiar en mí, sé que tengo mucho más para dar en esta pista por mi sueño y eso es lo que más valoro, luchar por un sueño. Esta noche, el público será quien decide qué pareja merece continuar en competencia. Y además de la eliminación, como se los anunciamos al inicio del programa, tenemos un duelo entre Alejandra Guzmán y Celia Cruz por el otro lado. Miren, Celia, leo la máquina interpretando a Alejandra Guzmán, que se siente, por cierto, muy cómodo, cada vez más cómodo se siente con el personaje. Y Fabricio Dos Santos interpretando a Azuca, Celia Cruz. Voy a conversar con ellos. ¿Cómo está, Celia? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué idioma habla? Cubano, cubano, papito, cubano. ¿Cómo está mi cabello? Una mezcla de cubano con, no sé. No, es cubano, es cubano. Muy feliz de estar aquí. ¿Qué? ¿Dijiste algo, papito? Que cante. A ver, va a cantar a capela. Silencio, ahí va. Es que estoy... Vamos, déle, Celia, déle, déle. Azúcar, no, no, no. Lo básico, lo básico, lo digo, no te preocupes. Es que quiero escuchar un poco lo que va a decir esa ridícula. Ah, la ridícula, bueno. Y acá por este lado tenemos a Alejandra Guzmán. ¿Cómo está, Alejandra? Bésame tu micrófono, chamaquito, que aquí la estrella soy yo. ¡Buenas noches, Bolivia! La verdad que estoy contentísima de estar acá y, bueno, estoy totalmente sorprendida con lo bello que son los hombres aquí, ¿verdad? ¡Canta, por favor! Tengo una canción, hoy traje la noche una canción para ustedes. A ver. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y me cruzaste en mi camino y ahora quedo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es que verte tanto Y que tú sientas lo mismo Bueno, así están las cosas Hay un duelo entre Alejandra Guzmán y Celia Cruz Y usted va a ser el que decida quién será el ganador de este duelo Salitos, con esa voz no parece Alejandra, parece Alejandro No, no, así canta Alejandra Así canta Alejandra Sacate la bata No, ese es grueso de macho A ver, cante usted entonces, cante usted, a ver No, es que no estoy... ¡Dale, dale! Usted va a decidir quién va a ganar este duelo La verdad que yo no le hago caso a esta naca Porque desde el camerino está molestando Muy bien Vamos a ver quién gana Usted a través de nuestra página de Facebook Dele like a cualquiera de las dos fotografías Y está ya Marilín Morales en la sala de redes Para contarnos cómo va esa votación Marilín, adelante por favor Tremenda se viene esta noche Carlos Con estos dos personajes Vamos a revisar en este momento Actualizamos nuestros datos Yo le quiero contar a la gente que ustedes pueden hacer ganador a su favorito Ingresando a nuestra página oficial en Facebook Bailando por un sueño Bolivia Buscando este posteo Duelo de playback Fabricio como Celia Cruz Versus Leo la máquina como Alejandra Guzmán Hasta hace unos segundos nada más iba ganando Leo la máquina Vamos a actualizar en este momento por favor En la fotografía de Fabricio Fabricio lleva hasta el momento 259 likes Y va subiendo de a poco Mientras que a Leo la máquina lleva 295 Está llevando la delantera Leo Y vamos a ver cómo se pone todo esto Con el transcurrir de esta noche Muy bien Marilín, muchísimas gracias Pero bueno, ahora vamos a cambiar un poco la tónica Y nos ponemos un poco más serios por esta terrible eliminación Y respetando un poco el sentimiento de las parejas Que están obviamente muy nerviosas Ya que podría ser su última noche Las vamos a saludar hoy día en la eliminación Baila Claudia Vargas y Gabriel Canedo Aplausos para ellos, bienvenidos chicos Esta noche también estarán con nosotros Es la tercera vez que se encuentran en esta situación Marina Palomino y Álvaro Cabero Aplausos para ellos también, bienvenidos Y ahora saludamos a nuestro jurado El aplauso para el señor Sixto Nolasco Sixto, buenas noches Buenas noches Bolivia, buenas noches muchachos ¿Cómo están ustedes? La verdad que es una noche crítica la de hoy Pero está en sus manos O sea, ya nosotros no hacemos nada Ustedes simplemente vean las historias Vean los sueños de cada uno Y está en sus manos de que salven a una de las dos parejas Para que sigan aquí Un besote bien grandote Y obviamente con el frito que no cambia ¿Cómo es el estilo hoy día, Sixto? Es como un estilo así Es como un poquito árabe Árabe roquero Me entraron las dos Árabe roquero Árabe, qué será, barba rosa No sé, ¿cómo es la barba? Es como una vez Es que ya como Ah, se me olvidaba decir muchachos Mañana me cambio el color de la barba Así que ustedes ¿A qué color va mañana? Digan qué color ustedes quieren que esté la barba Y así yo vengo mañana con la barba Al color que ustedes pidan Así que No, naranja, naranja El color de la alegría tiene que ser No, ya blanca pasó Tiene que ser algo diferente ¿Y eso no duele? Ya que me viene una nota con la de blanca Y la verdad que es una cosa desastrosa Como la gente me mintió por tanto tiempo Bueno, negra entonces Gracias, Sixto, por acompañarnos Saludamos a nuestra invitada especial El aplauso es para Joana Chávez Jovi, buena noche, bienvenida ¿Cómo está Bolivia? Un saludo cordial para todos ustedes Y en especial para los periodistas Hoy es el día del periodista Un abrazo a todos quienes hacen esta labor tan loable Va la felicitación de parte de acá De todos los bailando por un sueño Feliz, contenta de estar acompañándolos esta noche más Y bueno, por otro lado También con un compromiso Hay una responsabilidad muy grande Porque bueno, ustedes definen Qué pareja se va esta noche Así que seguramente el programa les va a encantar Gracias Joana, muchísimas gracias Una vueltita por lo menos Pasarela, pasarela, pasarela Con ustedes, Joana Chávez Qué linda Ahí está, muy linda esta noche Joana Impecable, eh Me imagino que el marido debe estar en la casa Y le mandamos un beso grande a Wally Ceballos Un abrazote para vos Wally Bueno, muchas gracias Saludamos ahora a la muralla china con ustedes El sensei Chichi Kim Tiene el ojito de amor a Alejandra Buenas noches, buenas noches Bolivia, Jimena, Carlitos Felicidades a los periodistas también Y nada, otra vez estamos en eliminación Así que ustedes en casa ya vayan pensando Por quién llamar, votar Apóyelos, por favor Ok, Chichi, muchas gracias Muy bien, salvamos al señor Mariano de la canal Mariano, buenas noches, bienvenido Hola gente, cómo va Hola Carlos, hola Jime Bueno, acá un programa triste Eliminación Alguien se va a ir Pero bueno, qué va a ser así Son las reglas de este juego Nada, todo divino Ajá ¿Cómo estás hoy? Muy bien, como siempre Como siempre Siempre bien arriba yo, viste Y el look, le pregunté a Sixto recién Y el tuyo, cómo sería ¿Mi look? Sí ¿De qué sería hoy? No sé, Sixto Ah, Sixto le dice a la gente Que les diga cómo se tiene que poner la barba Mirá que yo no hago lo que la gente me dice Yo soy único Para decisión propia Pero a lo mejor es Es una persona insegura Que pide consejos a los demás ¿Qué es esto? No, pero yo no tengo que buscar Alguien que me evita todas las semanas, mi amor Tú tienes que dejar que te ponga hasta el cierre No, no, gracias, buenas noches Bueno, el que tiene plata hace lo que quiere El pobre no No, no hay nada Policía puede haber muchos Gracias y buenas noches Quiero preguntarle una curiosidad ¿Cuántos zapatos tiene? Siempre viene o con poa O esos blancos ¿Raro, no? No, no tengo muchos Pero unos 60, ponele ¿60 pares de zapatos? Más o menos No, es poco Muy bien Más o menos, más o menos ¿Y esos blancos? No, no son de los... Porque la verdad que siempre usan los mismos Estos blancos ¿Qué es los mismos? Ridículo Esto, ponele Como no tiene sus favoritos Este año los habrá usado Ah, que no son de él Ah, velo, se los trae el lugar Ay, no, ¿de quién son? Se me había olvidado No, los zapatos Luan no me trae Luan no trae la ropa Yo no quiero que te loco Porque es muy feo prestar tu zapato La ropa me trae Los zapatos no compas Los zapatos y la ropa interior no Bueno, vamos a comenzar con esta eliminación Gracias Mariano A continuación les presento